Muchas gracias por la invitación, gracias Pino, gracias Mario. Me parece que lo que se cae a pedazos en la Argentina es la improvisación, el concepto de gobernar resolviendo las cuestiones día a día, sin planes, sin proyectos, sin propuestas. Si nosotros hoy hiciéramos apenas una perspectiva hacia 10 o 12 años, observaríamos que en el área metropolitana donde hoy vivimos 14 millones de personas, vamos a vivir entre 16 y 17 millones. Con lo cual, todos los problemas que tenemos hoy se van a agudizar y todos los accidentes que nos duelen hoy van a ser aún peores. El año pasado se incorporaron 43.000 coches diarios como ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. 1.181.000 vehículos entran todos los días a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el ingreso está colapsado, pero se van a incorporar seguramente 50.000 coches nuevos el año que viene, con lo cual el colapso será aún mayor. El sistema ferroviario es un desastre. Señalo, porque yo viajo en el ferrocarril, y viajo en el ferrocarril Sarmiento. Es tan tremendo que el ferrocarril Sarmiento, en su línea que se electrificó en el año 62 aproximadamente, y que yo conozco porque he viajado incluso siendo muy niño en los antiguos vagones, parecidos a los vagones de la línea A del subte, virtualmente entre Once y Moreno no tiene dónde chocar. Si se pasara de la estación de Moreno, seguiría rodando por las vías. Solamente puede chocar en un lugar, que es en Once. Y dentro de las posibilidades de choque que tiene en Once, tiene paragolpes que son asesinos, porque son paragolpes hechos con unos rieles de acero, que se choca contra una pared. Y tiene otros que son hidráulicos, que son con los que chocó el tren del 22 de febrero. Las muertes ocurrieron porque esos paragolpes hidráulicos no funcionaron. Pero, amigos, esto es, como se dijo aquí, crónica de una muerte anunciada. Aquí se incendiaron tres veces los ferrocarriles de Sarmiento. Y el gobierno se preguntaba a quién incendió esos trenes. E incluso insinuó el inmoral. Lo digo aquí, en esta casa, y me hago responsable, de Aníbal Fernández, que sectores que tienen que ver con proyectos sur o la izquierda, tenían que ver con esos incendios. Le digo que como él desconoce la realidad y no viaja en ese ferrocarril, la gran pregunta es cómo no se incendió más veces ese ferrocarril. Porque ese ferrocarril produce accidentes todos los días. Todos los días llega con retraso. Ese ferrocarril le consume, compatriotas, una parte de la vida a los trabajadores del área oeste del Gran Buenos Aires. Porque hay que venir, tomándose un colectivo del fondo de Merlo, subirse al tren, venir como bestias hasta once, trabajar todo el día y volverse. Tengo que cerrar. Quiero decirles que de esto va a haber que resolver para atrás, investigando con verdad y justicia. Y que vayan presos todos los que tienen que ir presos. Hoy habría que terminar con todas las concesiones. Habría que formular una nueva empresa de ferrocarril. Esa empresa debería elaborar un plan integral de transporte en la Argentina. Y seguramente hay dos etapas. Una etapa que es resolver la emergencia, porque estamos en un sistema de emergencia. Y esa emergencia no se va a resolver en dos o tres días. Pero en segundo lugar, un plan de mediano y largo plazo. Quiero decirles que hace tres años atrás, Proyecto Sur elaboró una página que se llamó El Tren para Todos. Esa página donde se desarrolló una propuesta para adelante, generó tanto entusiasmo que rápidamente tuvo un millón de personas que adhirieron a la propuesta de Un Tren para Todos. Amigos, de esto no se sale mirando para atrás. Se sale para adelante con entusiasmo con un proyecto nacional. Lamentablemente, este gobierno que habla de modelo, no tiene proyecto en energía, no tiene proyecto en transporte. Compañeros, no hay modelo nacional. Hay un vacío político que habrá que llenar. Gracias. Muchas gracias, Mario. Compañeros, bien más importante. Gracias. 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 Gracias.